Música Sigo aquí después de tantos siglos Me sonbien el mismo acertijo ¿Quién soy yo que esperas tú? ¿Qué importa en realidad? Hay un cielo, un infierno después Es una flor entre la amaneza Otro punto en mi cabeza Es para mí la única certeza Eres mi única razón Sigo aquí el mundo me he movido Sigo aquí igual que mis amigos Tuvo un tiempo en que creí Que intentaba ser feliz La respuesta está flotando en el viento Eres una flor entre la amaneza Otro punto en mi cabeza Eres para mí la única certeza Eres mi única razón Eres una flor entre la amaneza Otro punto en mi cabeza Es para mí la única certeza Eres mi única razón Muy buenas noches Muy buenas noches Leganés Felices fiestas Tú eres la razón Tú eres la razón Por la que estamos nosotros hoy aquí Esta es tu noche Por eso tú eres para mí una flor Eres una flor entre la maleta Eres para mí una flor Eres una flor Eres una flor entre la maleta Eres para mí una flor Una flor Eres una flor entre la maleta Otro punto en mi cabeza Eres para mí una única certeza Eres mi única razón Eres una flor entre la maleta Otro punto en mi cabeza Eres para mí una única certeza Eres mi única razón